he hablado con jose para cuando apenas inició sosa inició mi ciclo para ver si si estaba en condiciones de venir el mensaje típico de te dejo el lugar no digamos voy a contar con vos o no para ver si sí pero bueno después obviamente que no depende solamente de jose sí que la idea fue traerlo porque pensamos que nos puede dar alguna solución al equipo y bueno sabiendo que es un jugador de muchísima jerarquía y que ya conoce el club entonces sí que después por ahí con él con él con el único descompañero que por ahí hablé para para ver si tenía ganas de volver lo pusiste en lindobriete sí pero bueno después pasan un montón de cosas que no que no que yo como técnico no las puedo solucionar y pero sí que jose tiene ganas de venir eso eso me lo manifestó y bueno esperemos que que sea pronto su regreso